Bueno, estamos agradeciendo esta jornada de todo, porque nosotros inicialmente comenzamos con la idea de que como estamos en una parroquia ecológica caricuao, veníamos a conformar las brigadas ecológicas de la institución. Entonces, para eso teníamos convocados a los estudiantes de diferentes instituciones para darnos apoyo con las brigadas que ya están conformadas y conformar la nuestra. Jesús, ¿cuál es la intención de pasar estas proyecciones a los niños? ¿Qué les están proyectando en este momento? Este taller o charla está dirigida a los niños jóvenes y personas de la comunidad de Caricuao. Es un taller que se llama Autoprotección. ¿Qué hacer ante un evento sísmico? ¿Cuál es el comportamiento del ser humano ante un evento de esta naturaleza? Puede ser sismo o si es la magnitud de terreno. Y los niños, aparte de audiovisual, están recibiendo un folleto, una información que ellos van a llevar a su casa y la van a compartir con sus padres y su familia. Aquí se están haciendo unos ensayos de desalojo y de autoprotección. Bueno, estamos realizando una labor social en cuanto se refiere a este colegio que está ubicado acá en el sector de Caricuao, apoyando un poco la infraestructura ya que no se encuentra en buen estado y bueno, queremos ponerla algo apta para los niños que acá estudian diariamente y así podemos complementar un poco nuestro proyecto de grado que ya estamos en la etapa final de la licenciatura para complementarlo un poco sobre nuestro proyecto de grado que es lo de la labor social acá que estamos realizando. Bueno, porque me parece importante que le demos esta mano, amiga, a nuestra profesora Ayuda de Mamata que es nuestra profesora de proyecto y nos trajo para acá para que impulsemos. Bueno, acá estamos haciendo una labor social en donde estamos ayudando a este colegio de cierta manera embellecerlo con el plan Bicentenario, estamos tratando de hacer un arrecomadamiento de todo ese espacio, lo estamos pintando, estamos barriendo, estamos tratando de darle una mejor cara para que los niños cuando vengan tengan una mejor cara de su institución, estudien felices, estén contentos y esa es la idea del plan Bicentenario, que podamos rescatar todos los espacios posibles de nuestras comunidades para que uno se sienta mejor ciudadano y con mejor calidad de vida. Mi nombre es Soli Bella y yo le voy a decir un poema del poeta chileno Pablo Neruda Ayúdanos, océano, Padre verde y profundo, a terminar un día la pobreza terrestre Déjanos cosechar tus infinitas plantaciones de tu vida, tus trigos, tus uvas, tus bueyes y tus metales el esplendor mojado y el fruto sumergido Padre mar, ya sabemos cómo te llamas, todas las gaviotas reparten tu nombre en las arenas Ahora, pórtate bien, no amenace a nadie, no sacudas tus crines no rompas contra el cielo tu bella dentadura, déjate por un rato Cuando los hombres hayamos arreglado nuestro problema, el grande, el gran problema todos lo arreglaremos poco a poco, te obligaremos mar, te obligaremos tierra a hacer milagros porque nosotros mismos está la lucha, está la lucha, está el pez, está el pan, está el milagro ¡Gracias!